Hay un animal que merodea en basurales y desagües antes de ingresar a su hogar. La rata, horaz y portadora de peligrosas enfermedades. Racumín cebo listo para usar, o racumín polvo para esparcir, es una formulación de Bayer especial para ratas. Si en su jardín hay huecos, ponga racumín cebo a la entrada. Su acción acabará con las ratas. Y en los desagües, use el nuevo racumín bloque. Racumín es un producto Bayer, y si es Bayer, es bueno. Bayer, y si es Bayer.